¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo conversatorio. En esta oportunidad vamos a hablar sobre libertad de prensa y acceso a la información pública. Y para abordar la temática tenemos a un panel que conoce mucho de este tema. Damos la más cordial bienvenida a Jessica Estrada. Ella es del Área de Transparencia de Funde. ¿Cómo está Jessica? Muy bien, muchas gracias. Un gusto acompañarles y tener oportunidad de conversar con ustedes sobre estos temas. Además nos acompañan en esta ocasión Ruth López. Ella es del Área de Anticorrupción y Justicia de Cristo Sal. Ruth, bienvenida. Muchas gracias. Es un placer siempre atender la invitación por supuesto y estar conversando con estos expertos. Bueno y también tenemos al colega periodista Jorge Beltrán Luna. Bienvenido a este espacio Jorge. Gracias, es un placer estar con ustedes acá. Bueno entonces como ya les habíamos anunciado vamos a hablar sobre la temática de libertad de prensa y acceso a la información pública. Iniciamos dándole la palabra a Jessica y quisiéramos conocer cómo se ha posicionado El Salvador en este último quinquenio, cómo hemos estado en los últimos años en el tema de a nivel internacional, en el tema transparencia, en el tema credibilidad, cómo se ve el país en el tema corrupción. Bueno hay mucho que decir sobre estos temas y lo primero como sobre muchos otros temas es que hay pareciera ser dos caras de una misma moneda y por ponerlo de una forma una es la que se quiere instalar desde la narrativa gubernamental y otra es la realidad que tenemos que forzosamente contrastar con esa narrativa para verificar qué tanto se está cumpliendo lo que en el discurso se dice que se está haciendo o que ya se hizo respecto a transparencia, acceso a información, participación de la ciudadanía y al final todo esto es importante porque es precisamente lo que permite generar confianza en lo que los gobernantes y las diferentes instituciones estatales puedan hacer. Y refiriéndome a la primera cara, el discurso desde presidencia hasta otras instituciones es súper transparente, súper apuesta por la transparencia, estamos combatiendo la corrupción, estamos haciendo un uso eficiente de los recursos y estamos fortaleciendo algunos mecanismos que antes no se tenían o estamos creando cosas que antes ni siquiera se consideraban. Y en la realidad cuando lo contrastamos y vemos desde la otra perspectiva, vemos la otra cara, lastimosamente dista muchísimo de ese discurso. Y también lastimosamente estamos hablando de temas que son muy difíciles de medir y de convencer, pero ¿por qué lo dice? Si lo que vemos es un centro histórico más brillante, por ejemplo, pero eso no necesariamente se traduce en mejores oportunidades para todos los que llegan al centro histórico, los que trabajan ahí. Por poner un ejemplo de algo visible, cuando hablamos de transparencia, ¿cómo mido la transparencia? Hay elementos que son fundamentales, sé que vamos a abordar profundamente en esta conversación uno de ellos, que es el acceso a la información. Hay otros que tienen que ver con la participación de la ciudadanía, por ejemplo, y luego vienen también los de rendición de cuentas de las instituciones para con los ciudadanos. Desde cualquiera de estos puntos de vista, que solo he mencionado tres, acceso a información, participación ciudadana o rendición de cuentas, lo que estamos viendo en el día a día, en el territorio, es una reversión o una regresión, como le queramos llamar, muy impresionante. Y quizás la más visible es en materia de acceso a información, que luego profundizaremos. Y ya para hablar también de otras pistas que vamos teniendo cuando se tiene oportunidad de contar con algunos indicadores internacionales o índices que se desarrollan para poder medir precisamente la evolución en temas como estos, que son tan difíciles de medir, uno de los más utilizados es el índice de percepción de corrupción, que elabora Transparencia Internacional. Y en el reporte que se hizo a principios de este año, que correspondía a 2023, la puntuación del Salvador fue 31 en una escala que va de 0 a 100, siendo 0 muy corrupto, una percepción altísima de corrupción y 100 muy transparente. Creo que cualquiera de nosotros si dice, el examen estaba hace 100 y me saqué 31, es que está reprobadísimo, estamos muy muy mal. Y es la peor puntuación que hemos tenido en los últimos 10 años. Y de 180 países evaluados, El Salvador está en la posición 126, estamos muy en la cola. Entonces, ahí nos replanteamos y repensamos, si estamos haciendo las apuestas que se dice en el discurso estar haciendo en pro de la transparencia, ¿cómo es que eso todavía no es visible? Y desde el trabajo que organizaciones como FUNE, como Cristosal, realizamos, también es evidente el retroceso que ha habido en materia de transparencia, o si lo vemos desde la otra perspectiva, en materia de combate a la corrupción. Usted habla de dos caras de la moneda, sería como estar planteando, dos, El Salvador, uno en el que se dice que todo está muy bien y otro, el real, el que se puede medir sobre la base de, por ejemplo, este índice de percepción de la corrupción. Exactamente, sí. Dependiendo de quién lo diga y desde dónde se vea, estas caras contrastan muchísimo, porque no coincide el discurso y las apuestas que se pregonan con lo que estamos viendo en la realidad. Definitivamente es algo completamente distante una realidad de la otra. Y aquí es donde es importante el tema de la data y precisamente, Jorge, cómo el tema de la falta de información imposibilita la realización de investigaciones en el campo del periodismo y cómo esto se traduce, por ejemplo, en una falta de monitoreo de la ciudadanía del quehacer de las instituciones del Estado, desde su experiencia. Claro, hay que partir del hecho de que al gobierno, a este gobierno, le interesa mantener a la población en una especie de oscurantismo, ¿verdad? Y el problema es que nosotros como periodistas cada día estamos teniendo una serie de dificultades casi que insalvables, para poder informar a la población. Vemos que constantemente hay funcionarios que están bloqueando a quienes critican o a quienes opinan adversamente sobre algunas ideas que el gobierno quiere posicionar en la población. para nosotros como periodistas es sumamente difícil. Yo, en mi percepción, creo que la mayoría de medios hemos bajado precisamente, hemos bajado en producción de reportajes precisamente porque ya no tenemos aquel acceso a la información pública, ya no tenemos el acceso a fuentes de gobierno que antes hablaban con más libertad. No tenían miedo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Son amenazadas las fuentes, ¿verdad? Cada vez se van retrocediendo, se van escondiendo, uno les habla, no, mira, no me quiero meter en problemas, consulta a X institución o funcionario, el silencio es total, absoluto, ¿verdad? Entonces, ¿qué queda? Pues luchar e ingeniárselas para poder darle a la población un poco de luz sobre qué es lo que está haciendo el gobierno. Y cuando nosotros ponemos el foco, pues lo que vemos es corrupción. Corrupción en todos lados y a la vez es lo que a la vista salta, ¿no? Vemos calles totalmente en un estado terrible, ¿no? Horrible. Vemos escuelas que están abandonadas y precisamente en el tema de las escuelas, por ejemplo, se consulta al Ministerio de Educación, al Ministro de Educación, a los directores departamentales, no hay absolutamente ni una sola palabra. ¿Y qué queda? Pues rastrear información en un montón de, en redes sociales, buscar todo eso. Y, pero gracias a Dios, todavía hay gente que, pues, valiente, ¿no? Gente valiente que se atreve a pasarle un tips, a veces con cuentas falsas. Hay gente dentro del mismo gobierno que no está de acuerdo al ver la forma tan descarada que cómo están robándose los recursos del Estado. Como dijo Alejandro Mason, están robando jayanamente, ¿no? Y cuando la gente, los empleados públicos ven eso, siempre hay gente que nos informa, afortunadamente, pues, ¿verdad? Sin embargo, vemos que cada vez el gobierno va tratando de arrinconar a esas personas y anular el ejercicio del periodismo. ¿Cómo? A través de las escuchas. Que me, que escuchen a un periodista no sólo implica que, que bueno, van a revelar lo que yo estoy haciendo, no, implica que van a descubrir mis fuentes, ¿verdad? Y si, y si eso sucede, pues, prácticamente es un riesgo elevadísimo para, para las fuentes de información. Ahora, si no sucede, bueno, pero el hecho de que un funcionario de muy alto nivel diga que está interesado en, en, este, vigilar periodistas, ya eso a las fuentes les impacta. En el caso particular yo he tenido eso. Eh, eh, yo he sentido ese impacto después de las revelaciones que, que hizo Infobae. Hay gente que no quiere hablar con uno. Y, eh, eh, es precisamente eso lo que quieren lograr. Ahora bien, eh, gravísimo porque la población no se da cuenta de, 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 de lo que está pasando, de cómo están administrando sus recursos. La población, mucha gente se, eh, está recibiendo aquel discurso de lo que hablaba, eh, de, 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 de lo que se hablaba al principio, pues, de, de que, bueno, todo es transparencia, ¿verdad? Eh, sin embargo, eh, gracias al periodismo, pues, y a esas fuentes que todavía son valientes, que están valientes, hemos conocido muchas cosas que han, eh, puesto al descubierto, como por ejemplo que tenemos una nueva familia oligarca, ¿no? ¿Verdad? Eh, definitivamente es un impacto tremendo. Eh, desde mi punto de vista, el periodismo y las organizaciones civiles como Cristosal, como Fundes, son los últimos reductos que le vienen quedando a la democracia. Y, por supuesto, el empeño del gobierno es anularlas. ¿Usted planteaba el tema de, eh, esta falta de acceso a información, como el miedo de las fuentes a poder brindar información? Y usted, Jessica, planteaba el tema de, eh, la, esta falta de transparencia en el actuar y cómo nos ubicamos, ¿verdad? En estos, eh, en estas mediciones que se hace a nivel internacional. Ruth, ¿cómo afecta esto a la población o no la afecta? Porque pudiese haber quien diga, miren, están hablando de, de falta de transparencia, dicen que las fuentes no quieren hablar, ¿y para qué andan buscando esas noticias los periodistas que quieren? ¿Afecta? ¿Hay una afectación directa o no la hay? Definitivamente hay una afectación directa en primer lugar porque la corrupción, eh, lo primero que hace es vulnerar derechos humanos. Cuando no está una calle, cuando no está la escuela reparada, cuando no hay acceso a la salud, cuando faltan servicios básicos, lo que se están vulnerando son derechos humanos. Entonces, por lo tanto, la falta de transparencia lo que hace es promover la corrupción y la corrupción lo que provoca es una vulneración de derechos. Hay algunos elementos que me gustaría retomar, por ejemplo, de lo que comentaba Jorge, y es que, en definitiva, los derechos de la comunicación, cuando hablamos de libertad de expresión, libertad de información, derecho al acceso a la información pública, etcétera, son los primeros vulnerados en las autocracias. Y en las autocracias, precisamente, donde no hay unas garantías del ejercicio de los derechos y donde lo que se busca es neutralizar el control para que las instituciones no puedan controlarse unas a otras, el siguiente paso es anular la participación ciudadana. Y esa participación ciudadana se trata de anular justamente a partir de la limitación de estos derechos. Pero es que estos derechos cumplen una función social, porque en la medida que el periodismo logra informarle a la población, logra brindar información de calidad, en esa misma medida también la población puede ejercer derechos. La Constitución salvadoreña dice que tenemos el deber, los ciudadanos, de cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Y cómo la vamos a hacer cumplir? En este contexto, donde tenemos limitaciones de derechos, como el acceso a la información, y que eso nos impide activar otros derechos, por ejemplo, la misma denuncia, la participación en su sentido más amplio, cuando hay vulneraciones tan evidentes, por ejemplo, en el derecho a la salud. En el derecho a la salud ha dejado de ser un derecho para convertirse en una gracia del poder. Es decir, hay que pedir en redes sociales, hay que rogar en redes sociales, mientras, por ejemplo, se le están dando beneficios fiscales a los que construyan edificios de más de 35 pisos. O mientras, no se quita el IVA, la canasta básica, pero se le está dando, digamos, una eliminación de impuestos a los que participen en los megaproyectos. Entonces, el tema es para quién se gobierna. Y cuando preguntamos para quién se gobierna, retomo el último punto que mencionaba Jorge, que es precisamente cómo el periodismo ha descubierto todo esto para la población, porque en definitiva no es para ellos saber, es para que la población sepa y que tome sus decisiones de una manera mejor informada. Pero claro, frente a todo este conjunto de cosas, lo que está detrás de todo esto son vulneraciones de derechos. Entonces, la población no sabe en estos momentos, por ejemplo, como el presupuesto, que ya casi ahorita se presenta, bueno, esta semana se está presentando el presupuesto del siguiente año, es decir, del 2025, pero no sabe a estas alturas dónde está el dinero, el dinero que fue aprobado en el 2023 para la ejecución del 2024. Porque ese manejo de piezas que hoy vemos que se aprueban más deuda, más deuda, más deuda, cada vez es más deuda. Es como si usted no tiene su casa y necesita cubrir una necesidad básica, usted seguramente va a buscar cómo encontrar ese dinero. Pero lo que no puede pasar es que usted esté gastando en fotografías, en comprarse una cámara, en comprarse ropa cuando usted tiene una familia que mantener. Pues de la misma manera ocurre con las prioridades de un país y el establecimiento de políticas públicas. Pero cómo saber, que lo decía Jessica, cómo saber si se está cumpliendo o no, si no tenemos acceso a la información. Porque se ha dicho que este presupuesto estaría financiado. Estaría financiado en el gasto corriente, porque esos son los juegos de palabras que Jessica no podrá explicar mejor como economista, pero el tema es que es el juego de palabras, porque siempre se va a tener que seguir prestando para pagar lo que ya debo. El tema es el gasto corriente. O sea, sobre esto hay toda una explicación técnica, pero el punto es, ¿cuáles son las prioridades del país? ¿Por qué no tengo garantizados los derechos? ¿Por qué no hay una institucionalidad pública en el país de control que permita a los salvadoreños garantizar derechos? Y es precisamente porque el poder lo que hace en primerísimo lugar es cooptar las instituciones de control. ¿Para qué? Para evitar que me controlen. Entonces, ¿cómo afecta la corrupción? Nos afecta desde todo punto de vista. Cuando no tenemos un sistema judicial independiente, porque se ponen a las personas, digamos, más dóciles al poder, donde se puede incluso manipular procesos, ese es un patrón de corrupción, donde se utilizan mecanismos como el nepotismo para poner a familiares en los puestos de poder para evitar que se controle la corrupción, ese es otro patrón. Cuando las contrataciones públicas se le dan a un grupo de empresas que además pueden tener retornos, contraprestaciones hacia los funcionarios, es decir, el famoso soborno. Ahí es otro patrón de corrupción. Y al final, todo esto termina afectando directamente en no tener abastecimientos apropiados, en no tener las mejores obras. Vemos cómo las obras, se hace una calle, la levantan, la vuelven a hacerse, la levantan, la vuelven a hacerse. Es decir, es como si la obra no tuviera fin. Y uno tendría que cuestionarse, bueno, si la obra está mal, que puede quedar una obra mal, lo que corresponde es, por ejemplo, ejecutar la garantía. Pero, ¿quién se queda sin esos recursos que se necesitan, ya no para esa calle que tengo que volver a reparar, sino precisamente para llevarlo a otro tipo de obras? Es la población. Entonces, sí, afecta definitivamente. Hay una afectación directa. Jessica, ¿cómo esta falta de información, ya lo planteaban de alguna forma, evita precisamente estos procesos de contraloría, de fiscalización, y cómo nosotros pudiéramos ilustrar un caso en el que esta falta de información haya imposibilitado el que se haya podido hacer una fiscalización, un monitoreo de actos de corrupción cometidos en el gobierno? Es una pregunta muy compleja y tratar de ejemplificarla para temas que usualmente, nosotros sabemos que son importantes, pero, lastimosamente, no todos los ciudadanos y ciudadanas le damos la importancia requerida. Y es que, al final, como bien lo han mencionado tanto Ruth como Jorge, no estamos conscientes de la manera en la que nos afecta directamente y que hay vulneraciones de derechos. Entonces, partiendo tal vez la respuesta en varias partes. Lo primero es, la transparencia no es suficiente, pero es fundamental. Y una vez, recuerdo que alguien usó esta figura, es como, bueno, yo tengo una pecera, si la pecera está tapada con un plástico negro, no voy a saber qué tan oscuro está dentro. Si le agrego transparencia, es decir, si ya es el cristal que estamos acostumbrados a ver en una pecera, sé dónde está más sucio, sé qué tengo que hacer para limpiar esa agua. Claro, poder ver primero que está sucio, es importante para luego saber qué puedo hacer. Pero si no existe la voluntad de ir más allá, eso va a estar sucio, lo voy a tener a la vista, a algunos ni les va a importar y ahí seguimos. Entonces, la transparencia me habilita, el acceso a la información me permite identificar algunos espacios donde no se están usando bien los recursos o donde no se ha priorizado porque no se ha escuchado a la ciudadanía o donde simplemente no es estratégico actuar si sabemos que siempre tenemos recursos limitados. Y por eso, verlo en el diario vivir de cada familia o cada persona nos permite tal vez tener esta perspectiva más clara. Es decir, yo tengo un presupuesto limitado en mi familia y aunque me gustaría irme de viaje todos los meses o quiero salir a pasear todos los fines de semana, sé que hay cosas más prioritarias. El gobierno, el Estado, administra los recursos de todos nosotros para garantizarnos acceso a los servicios básicos, ojalá de manera igual y de calidad a todos y a todas. Entonces, por eso para ellos también debe ser una obligación administrar los recursos que disponen de manera adecuada y garantizarnos a nosotros tener acceso a información para poder verificar lo que están haciendo. Lastimosamente, ese acceso a la información, como bien se ha ido señalando, es cada vez más limitado. Tuvimos un empujón increíble cuando se aprobó una ley de acceso a información porque, ojo, no necesitamos una ley de acceso a información pública para tener acceso a información pública, pero en muchos países ha sido necesario. Los primeros años fueron un proceso de construcción, de exploración, de entender y de ser conscientes primero nosotros de, tengo derecho a saber. Ahora parece que somos conscientes de, tengo derecho a saber, pero, tengo temor a saberlo porque esto me compromete, porque el régimen, porque la institución donde trabajo, porque mil cosas que se han montado alrededor para ahora tener temor a la transparencia a pesar que sabemos que es algo muy útil. Entonces, con el acceso a la información lo que podemos es poner, igual como mencionaba en el caso del periodismo, algunas luces y decir, bueno, aquí vamos a hacer estos ajustes pero también requerimos esa voluntad para hacer los ajustes. Y un caso muy concreto que a mí siempre me gusta utilizar para orientar discusiones como estas de acceso a información, lucha contra la corrupción y que ganamos, para mucha gente tal vez no fue tan evidente pero antes de la ley de acceso a información aunque era obligación de los funcionarios presentar sus declaraciones patrimoniales, la ley de probidad es viejísima, nadie le prestaba atención. Hace poco más de 10 años se nos ocurrió pedir información del patrimonio de expresidentes y claro, lo primero que nos dijo la sección de probidad fue no, ni se les ocurra, esa información no se las podemos entregar, amparados en la ley se acudió al instituto a presentar el porqué esa información debería ser pública, finalmente y para cortar un poco la historia se definió que esa información en efecto tenía que ser pública cuidando ciertos datos personales e información que es confidencial y que debe cuidarse pero se dio a conocer esta información y que permitió eso primero a quienes habían solicitado la información pero luego a la ciudadanía en general conocer que todos los expresidentes y funcionarios sobre los cuales se había tenido acceso a su información patrimonial se habían enriquecido de manera ilícita es decir habían abusado del poder que tenían en ese momento en su cargo para enriquecerse más allá de lo que su salario les permitía las investigaciones iniciales que eran solo la información que ellos presentaban daban cuenta de miles de dólares de enriquecimiento ilícito pero luego se fue haciendo cada vez más grande que cuando la fiscalía retomó las investigaciones eran millones de dólares que estos funcionarios habían agarrado de las arcas del estado para beneficio propio que es la definición de corrupción entonces en este caso vemos concretamente como solicitar información permitió conocer esto está pasando y luego ya pasar a una acción penal en este caso porque había voluntad en ese momento de investigar más allá cuando detecto que algo está mal y luego actuar hay todavía un expresidente capturado y sabemos también la historia de los demás no es que están libremente y sin pagar nada nos hace falta mucho caminar para ver de qué forma esto ya puede transformarse también en una especie de ojalá reparación del daño que se causó por esta extracción de recursos al final porque muchas veces tampoco tomamos conciencia de en qué se pudieron haber usado esos millones de dólares en ese tiempo tal vez si hubiéramos invertido en nuestro sistema educativo no tendríamos las condiciones tan precarias que tenemos ahora en muchas escuelas públicas igual en los hospitales públicos cuántas personas no hubieran muerto por falta de medicamentos por ejemplo o de un tratamiento adecuado entonces ahí es donde vemos todo eso sí pudo haber llegado a la ciudadanía en beneficios el punto de partida fue conocer qué estaba pasando y luego activar las instituciones para hacer algo al respecto y ahorita no tenemos ni siquiera ese punto de entrada con acceso a información que vemos que es un derecho que está completamente vulnerado exacto y siguiendo sobre este mismo tema Jorge tenemos todavía algunas personas que están dando información a pesar de este miedo que prácticamente se ha instalado como una política de estado que más adelante discutiremos con Ruth pero ahora dentro de las instituciones se están redoblando las medidas de seguridad para evitar que las personas que trabajan en las diferentes instituciones de gobierno puedan hablar puedan filtrar algún dato ¿a qué estaría llevando al periodismo este redoblamiento de controles institucionales con las personas que están trabajando? Pues el reto para el periodismo salvadoreño es muy grande hay que generar mucha confianza en la sociedad hay gente como decíamos al principio porque al ver lo que está pasando al vivir en carne propia esa falta de información al sentir que la corrupción les está afectando directamente pues hablan ¿no? pero hay una situación que yo quiero comentar y es que además de de la limitación al acceso a la información hay como una lo que yo llamaría una plancha y ese es el régimen de excepción hay mucha gente que teme hablar sabe que la corrupción la falta de información les está afectando pero temen hablar por temor a ser acusado o a ser encarcelado un ejemplo en Tecoluca cuando estaba construyendo el SECOT mucha gente me dijo que no quería hablar gente que que había que ha tenido un historial de activismo ahora está totalmente silenciado recuerdo de de una comunidad que se llama San Francisco tiene algo más pero no recuerdo Angulo gracias el milagro y canterrán a las tres bueno en el pasado San Francisco Angulo se opuso a la construcción de un relleno sanitario y evitó que eso ocurriera ¿qué pasa cuando con el SECOT no totalmente anulado esa gente no dijo nada y bueno últimamente hemos visto toda la afectación ¿verdad? mantos acuíferos totalmente contaminados pero mejor en silencio que estar en el SECOT aquí alguien me dijo no me dijo no podemos hablar porque tenemos miedo de que los primeros en estrenar esa cárcel seamos nosotros y ¿cómo lo hace el gobierno? pues simplemente diciendo que son pandilleros una llamada lo que ha pasado con algunos personajes del mismo gobierno ¿verdad? que ellos saben todos sabemos que no tienen vínculos con pandillas pero buscan una manera de acumularles un delito para ponerles el régimen el caso Mason creo que fue así ¿no? los delitos que se supone él cometió no tenía nada que ver con pandillas pero le ponen extorsión ya con eso le aplican el régimen de excepción y lo sepultan en una prisión y ya sabemos el desenlace ¿no? entonces yo creo que como periodistas tenemos que que ingeniarnos sabemos que el gobierno está empeñado totalmente en limitarnos el derecho a saber a saber cómo está gastando ese dinero y pues obviamente el gobierno sabe que no lo está haciendo bien muchos en el gobierno hay gente afortunadamente hay hay incluso funcionarios que pues a través de alguna cuentecita creada solamente para tirar el dato pues no nos aportan información pero bueno ese es el menor de los casos ¿no? entonces es una total violación al derecho a la información Ruth hablábamos precisamente del régimen de excepción que se ha mantenido ya durante un par de años entonces el miedo es prácticamente una política de estado que está sirviendo ¿para qué? ¿para detener a la población? ¿para evitar que se exija? Sí a ver El Salvador bajo el régimen de excepción que ya llevamos más de 30 meses con régimen de excepción ha logrado y ha conseguido controlar muchos ámbitos uno es el control social a partir del miedo de la instalación del miedo una instalación del miedo que desarticula comunidades una instalación del miedo que impide que personas den información como ya lo estábamos narrando una instalación del miedo también a movilizarse y a participar incluso hasta para solicitar información la gente tiene miedo yo soy docente y una de las prácticas una de las actividades que hay que hacer porque además si estamos en ciencias jurídicas lo primero que tenemos que hacer es aprender a ejercer derechos para después entonces poder proteger derechos pero lo primero es conocer el derecho y defender nuestros propios derechos y es creciente como dentro de los mismos estudiantes dentro de la comunidad educativa existe cierto temor entonces el régimen ha servido para muchas cosas pero principalmente como mecanismo de control social el régimen también ha permitido que se haga toda una modificación al sistema de compras públicas que ha ocurrido durante el régimen de excepción donde sea el tema de megaproyectos el mismo tema del SECOT por ejemplo que tiene un daño donde ya hace más de dos meses se ha denunciado el daño ambiental y el daño al derecho a la vida de las comunidades justamente por la contaminación sin que ninguna institución hasta estas alturas mueva un dedo para solucionar el problema y el tema es parar la contaminación buscar una alternativa que pare la contaminación porque la contaminación está afectando a la población ¿por qué se da la contaminación? y vuelvo al tema de la corrupción bueno aquí no se está señalando solo al gobierno no sabemos si los planos de construcción no estuvieron mal hechos si los seguimientos a la construcción a la supervisión de la obra fue la adecuada si las empresas estaban debidamente capacitadas para la construcción de una magnitud de este tipo o sea ¿qué pasó? nosotros no lo sabemos porque no hay acceso a la información pero lo que sí es cierto es que hay un daño y ese daño no es posible controlarlo sin la por supuesto sin la actividad estatal entonces este régimen precisamente ha impedido que muchas personas estén ejerciendo sus derechos hemos visto por ejemplo como en otro tipo de situaciones los del centro histórico han sido desplazados y son personas que no han podido y no pueden ni siquiera ejercer su actividad económica en los vendedores informales por el régimen y no enfrentan al poder por el régimen entonces insisto el régimen ha servido para mucho yo creo que de alguna manera hay gente que también vence ese miedo porque más llega un momento en el que es tanta la corrupción y son tantas las afectaciones que también genera indignación dentro de muchas personas que son servidores públicos de muchísimos años y que empiezan de alguna manera a tratar de evidenciar lo que está pasando o al menos de dejar evidencia porque al final los regímenes autoritarios que se quedan por mucho tiempo tampoco son eternos y las responsabilidades administrativas al final quedan sobre los hombros de las personas que cometen las infracciones directamente no el que le dio la orden sino el que terminó ejecutando entonces de alguna manera también y frente a tantas vulneraciones hay personas personas que no solo dan información sino que tratan de actuar de una manera diferente yo quisiera poner otros ejemplos de los que ya había puesto Jessica sobre cómo sirve esto cómo sirve el acceso a la información bueno por el acceso a la información se logró saber los viajes del expresidente Funes y esos viajes digamos fueron muy representativos justamente por cómo se estaban gastando los fondos de la partida secreta por otro lado se logró conocer la publicidad de casa presidencial los gastos de publicidad hoy es inimaginable la cantidad que El Salvador está invirtiendo en publicidad pero no es solo la publicidad es y qué es lo que se está dejando de cubrir para pagar publicidad y a quienes se contratan y a quienes se contratan y por qué exactamente entonces todo esto que además genera toda una amalgama toda una red que va permitiendo la expansión de la corrupción donde además pongo otro ejemplo el tema de los créditos del banco hipotecario yo le invitaría que cada uno de los salvadoreños que necesita un crédito acuda al banco hipotecario a ver si le dan un crédito para su casa y por qué ese favorecimiento que están teniendo funcionarios no es cuestionado de una manera más vehemente por la población en otros años comprar una papaya con recursos públicos era un escándalo un pollo en el ministerio de economía eso eso no se nos puede olvidar eso era un escándalo hoy no es un escándalo pero no es un escándalo no porque las personas lo terminen consintiendo sino que en muchos casos incluso hay hasta una negación es bien interesante este fenómeno porque hay dos cosas que creo que es importante señalar uno cuando se niega se niegan los hechos eso que ustedes han dicho no es cierto esas investigaciones son porque ustedes todo lo miran mal por ejemplo igual ocurrió en otro gobierno en otro gobierno los mismos discursos contra las organizaciones y el periodismo existieron sin embargo no existían digamos acciones que atentaran directamente y afectaran medularmente el derecho que es lo que si estamos viendo en este contexto y donde el régimen de excepción ha sido justamente digamos el canal la vía ahora si quiero dejar claro que con todas las reformas penales que hay en El Salvador incluso si el régimen de excepción se eliminara queda un régimen un sistema penal un sistema acusatorio digamos este muy encaminado a la persecución política encaminado a la condena al punitivismo y al populismo punitivo ok Jessica quisiera saber cómo ustedes desde Funde analizan el tema de prácticamente el instituto de acceso a la información pública no está funcionando desde las diferentes instituciones del estado tampoco se está brindando acceso a la información porque habría concentración desde casa presidencial cuando se hacen peticiones de información estaría el estado con esta negación de información ocultando corrupción o es simplemente que el estado diga no quiero transparentar lo que estoy haciendo han hecho algún análisis desde Funde si en efecto nosotros hemos hecho varios análisis igual que otras instituciones otras organizaciones sociales y todo orienta a que como dicen el que nada debe nada teme y si no están dando cuentas y brindando información es porque temen que se descubra algo de lo que están haciendo no es simple arrogancia de y usted para qué me preguntan y no quiero saber aunque se ha llegado a ver como que cuando nos brindan información nos están haciendo un favor y en realidad es obligación de ello brindar esa información porque deberían cualquier gobernante cualquier funcionario rendir cuentas a la población porque se debe a la población y es muy evidente el rol que no está teniendo el instituto de acceso a la información la ley establece que exista un IAIP como ente garante del cumplimiento de la ley de acceso a la información pública pero vemos que la ley es súper clara por ejemplo en cuanto a información que debe estar disponible de oficio en los portales de las instituciones de gobierno y ni siquiera el instituto está actualizando su portal o brindando información cuando se le solicita si la esperanza la tengo puesta en este ente que debe garantizarlo y que no están dispuestos a cumplirla es muy complejo porque primero deberían predicar con el ejemplo y segundo deberían mostrar que están o que pueden cumplir el rol que les ha sido encomendado haciendo cumplir la ley es la única forma que tienen y es el motivo de existencia del instituto no es capacitar a la ciudadanía no es estar firmando convenios con todas las instituciones a diestra y siniestra diciendo voy a promover la transparencia y el acceso a la información es garantizar que en las instituciones públicas se brinde información a la ciudadanía y lejos de garantizar uno de los principios rectores de la ley que es el de máxima publicidad pareciera que desde el instituto y todas las instituciones ahora están aplicando el de máxima reserva o de máximo ocultamiento de información porque es muy difícil acceder incluso a información que anteriormente se brindaba para nosotros es sorprendente hacer una solicitud de información que hemos hecho de manera recurrente en años anteriores nos ha pasado en materia de presupuesto nos han pasado en materia de salud hay varios ejemplos no es en una sola y que antes nos la brindaban con mucho detalle nos daban un documento excel que permitía un mejor análisis luego se fue restringiendo y nos mandaban una fotografía que ya costaba hasta ver los números y hoy nos dicen esa información no existe no puede ser que esa información no exista es básica para el trabajo que ustedes deben hacer y no tendría por qué ocultársele a la gente pero es una realidad que estamos viendo y si acudimos al instituto como muchas veces se ha hecho es decir no es la primera vez que las instituciones nos dicen eso no se lo puedo dar pero antes íbamos al instituto con la esperanza de abrir la puertecita y que se diera el acceso a esa información y muchas veces se logró ahora ya es una práctica frecuente o que se demoren demasiado tiempo y nunca respondan yo creo que hay varios casos que hemos llevado al instituto que han pasado dos, tres años y no tuvimos ninguna noticia y otros que llegan al instituto y que es como no es que esa información no se la pueden dar entonces se vuelven en lugar de garantizar o de aportar para que se garantice este derecho están obstaculizándolo es decir muy lejos del rol que deben cumplir y así creo que cada uno de nosotros puede dar ejemplos concretos de instituciones donde la información antes podía accederse ahora ya no y de como el instituto no nos está respondiendo ni siquiera los índices de reserva nada los índices de reserva los tienen que mandar las instituciones públicas al instituto entonces uno le pide al instituto mire denme los índices de reserva y entonces el instituto le dice mire eso yo no se lo puedo dar vaya cada institución a pedirlo es decir y las instituciones no están actualizando los índices de reserva por decir un criterio que está en la ley que corresponde a información oficiosa es decir que uno ni siquiera tendría que pedirlo para que estuviera disponible no y hay muchas cosas que anteriormente veíamos en los portales de las instituciones ahora ya no están hubo un intento de establecer un mecanismo de estandarizar los sitios web y la información ahí presentada ahora es no importa publiquen lo que quieran nadie les va a decir nada la ley establece incluso penalidades para las personas que no entren información no sabemos nada de eso la ley como ya ya hemos mencionado establece claramente qué información debe publicarse sin que nadie le esté solicitando establece cuándo puede reservarse y ahora se aplica reserva máxima y no me pregunto por qué de aquí a siete años tal vez y algunos que ya cumplieron el plazo de reserva que establecieron hace tres, cuatro años se vence el plazo y es como pero ¿sabe qué? la voy a reservar otra vez y por siete años más un criterio también muy importante para saber que la información puede ser valiosa es que sea oportuna si yo pedí información en la pandemia digamos para saber cuál es mi centro de vacunación y en ese momento me dicen yo no sé de qué me sirve que me lo den ahora cuatro años después no digo que esto haya pasado pero es para entender el ejemplo hay mucha información que se ha pedido que ya dejó de ser oportuna hay otra que no pero nadie está garantizando poder acceder a esta información que debería según lo que establece la ley y según las prácticas también internacionalmente reconocidas como buenas prácticas estar a disposición de todos y todas no hay motivo para reservarla no hay motivo para clasificarla de ninguna manera mucho menos para decir que no existe si sabemos que es parte del deber ser de las instituciones yo tengo un ejemplo de lo que decía usted el año pasado a finales del año una fuente del MOP me dijo Jorge ya levantaron la reserva al contrato de la construcción del viaducto y bueno eso venía acompañado de los contratos pero era mi obligación pedírselo al MOP se lo pedí a los tres días me respondieron que subsanara algo por ahí y en lo que yo hice en ese tiempo la volvieron a reservar la re reservar si la verdad que cae en un estado de ridículo es tremendo yo pienso que el instituto de acceso a la información pública nada más es una figura ahí para dar para decir que hay acceso a la información pública lo cual en la práctica no es así porque bueno desde mi experiencia cuando se ha solicitado información llega al oficial de información de la institución pero entendemos que no es él quien resuelve o ella sino que lo mandan a la secretaría de prensa de presidencia y esta institución decide si se da o no se da obviamente nunca yo nunca he tenido una respuesta positiva hacia las solicitudes que he hecho yo he dejado de creer en eso para mí como periodista es una farsa yo creo que la opacidad es una expresión de la cobardía gubernamental porque al final todo tendría que ser bajo el principio de máxima publicidad conocido abierto transparente para todos y todas por lo tanto esconder información es una cobardía gubernamental ellos aprendieron de la experiencia que vivieron gobiernos anteriores como bien lo refería usted gracias a la ley de acceso a la información no era perfecta pero pudimos conocer muchas cosas yo recuerdo que en febrero del 2020 pude publicar una serie de reportajes que evidenciaban el amiguismo el clientelismo en la asamblea ahora ya no se puede eso esta vez lo hemos conocido porque hay un grupo por ahí que filtró esas cosas y ha sido un gran escándalo saber que un asesor de de un diputado gana más que el diputado y cómo vamos a creer eso pero bien eso es lo que tenemos y vamos todavía creo yo a cosas más duras bueno ante la falta de acceso a información se han presentado estas otras formas que están liberando información en el país bueno agradecerles por haber estado participando verdad en este espacio de conversación sobre una temática que es de vital importancia para un país que le sigue apostando a la democracia Jessica Jorge Ruth gracias por habernos acompañado un placer estar aquí gracias a ustedes gracias a ustedes bueno pues y a usted amigo y amiga por haber estado pendiente de este espacio le agradecemos como siempre su fiel sintonía que esté bien gracias a todos